La del aventurero Va Fuiste bien utilizado Ahí les va A gustados papacitos Pónganse a gustar de que gustaban ¡Amoño! Yo soy la pony, aventurará, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las flaques, las puertas y las chiquititas Solteras y vidas y divorciaditas Me encantan las chapas de caras bonitas Y por eso digo así cantando con la piche canción Yo soy la cachalota, puritita corazón Son verdad de Dios que sí, compadre Ja ja ja, chelé ¡Vamos, ño! ¡Ajá! Jajajaja Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 El mundo me importa poco y hago de mí lo que quiero Soy enreda buena amiga, vacillador más sincero Yo juego, baraja, hice para rondear Lo mismo les tomo tequila, mezcal, yo le entro al chiquito también al chapán Lo mismo les bailo, un tomón, tengo un vals Y lo mismo jarabe, kilgún, cha 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 También bailo breaky, hasta el tilín, compadre Y esa también me la hace así bien, bien macizo A mis suegras les respondo, que si traen a sus hijitos me los cuiden ¡O NO RESPONDO! Yo soy la más cachalota, el mundo me importa poco Como una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gusta a Chironé Y las chaparritas, las chatas, las gordas y las chiquititas Hortelas y vidas y divorciaritas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las suegras que no son celosas Me encantan las chatas de caras valosas ¡Claro que sí, se me fue el aire, pinche, compadre! Y por eso tengo el bigote bien peinado y despeinado Soy la aventurera de esta noche, bien los vemos Aventurera yo soy ¿Cuál bigote? El de abajo, compadre El de abajo, compadre